Hola, ¿cómo están amigos? Les habla su servidor Edrey y les doy la bienvenida a este curso de Ray3D texturizando y renderizando una escena exterior en Maya, continuación directa de nuestro primer volumen modelando una escena exterior. Empezaremos creando los UVMaps de nuestra casa directamente en Maya de la forma tradicional y también con ayuda de UVLayout, el estupendo plugin que automatiza dicho proceso. Una vez mapeado todo el modelo asignaremos las texturas y configuraremos la iluminación con Vray, este estupendo motor de render. Es decir, no utilizaremos Mental Ray en este curso sino Vray. Veremos las opciones principales de este motor y haremos los ajustes necesarios para obtener el render final utilizando Vray. Al término del curso, habremos mapeado y texturizado todo y cada una de las piezas de nuestra casa, paso a paso, además de haber configurado las opciones principales para obtener el render final utilizando este fabuloso motor de render Vray. Como vemos, hay mucho por cubrir. Los dejo con el instructor de este curso.